¿Qué es el Partido Comunista de España? Tenemos que decir que nos sentimos orgullosos de esta UJC que hoy sale fortalecida. Hemos felicitado a la dirección saliente porque ha hecho un buen trabajo, ha atraído a la juventud hasta este Congreso y como no, hemos dado la enhorabuena a la dirección que va a entrar, una dirección con la que nos toca construir en los próximos meses una lucha potente para que los jóvenes de este país tengan esa perspectiva que la juventud comunista le va a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!